hola a todos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo termino comprando muchísimas cosas empezando por esta arma legendaria que posiblemente después la esté usando para conseguir otra arma legendaria así como la k-47 pero pues ya que si ya que pongan otra arma y si es que está en la tienda de para ti pero pues terminó comprando esta arma el hotel conejo los otros tres lotes aunque ya tenía el de ghost pero pues me salía igualito comprar los otros dos que comprar los tres juntos así que compré los tres juntos terminé haciéndole unos giros ahí en la ruleta de las dos armas legendarias me terminó saliendo el personaje en el octavo giro creo también éste mejor el espectro en mítico a su máximo nivel ya le compré todo y también mejoré la m3 se mítica por fin a su máximo nivel y al mero final les dejo un bug que me pasó con el operador nuevo en br no tengo idea de qué pasó que pues lo sé apuntando para arriba y arriba estaba como el helicóptero ya atorado en el edificio y me sacó volando hasta arriba como si hubiera sido el operador ese que te manda volando para arriba pero pues no como pueden ver estaba jugando solo y me pasó y ni idea qué onda con ese bug traté de volverlo hacer pero no no se pudo y sobre la eco que está aquí la verdad que no vale la pena está demasiado cara esa y eso es todo si quieren mirar el vídeo adelante para que miren cuánto me gaste que la verdad que fue demasiado por cierto que al hacerle la mejora al espectro mítico la mejora del medio se salió un código el cual puse borroso no tengo idea de para qué se usa a dónde se gusta o si es que nomás lo pusieron a ir por nomás no tengo idea para qué es así alguien sabe pues que me lo dejes a ver los comentarios por favor pero la verdad no creo que sea para nada que sea para qué es así alguien sabe que sea para qué se usa a dónde se usa y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.